A pesar de que según los últimos pronósticos climatológicos serían favorables, el prefecto regional Rafael Aita Campodónico informó que lamentablemente en los distritos más golpeados por el fenómeno del Niño Costero en Lambayeque, como Illimo, Pacora, Jayanca, Morrope, entre otros, el precio del azúcar estaría incrementándose hasta en un 200%, sin tener en cuenta el sufrimiento de la población. Al respecto, indicó que se enviará el informe con las denuncias ante la Defensoría del Pueblo y otras instancias jurídicas. Que producto de las carreteras, producto de la lluvia, producto de que no pueden pasar los alimentos, es normal que se puedan encarecer, pero encarecer es un 10%, pero hay lugares donde el azúcar subió 200%, 250%, eso es ese acaparamiento. Gracias al mensaje que hemos dado nosotros que ha salido a nivel nacional, se ha llegado a la Defensoría del Pueblo, se ha llegado a la Comisión del Congreso de la República de Defensa del Consumidor y también se está sacando algunos proyectos importantes de ley para poder sancionar y castigar a aquellas personas que en momentos difíciles donde necesitamos más solidaridad se encuentren levantando los precios. Señaló que producto de las lluvias, las empresas agroindustriales de la región han paralizado su producción desde hace más de 20 días. Defirió que un alza es normal, sin embargo señaló que se sancionará a los comerciantes minoristas que llevaron el precio del producto hasta en un 200%. Indicó que se han detectado los malos comerciantes y serán denunciados por Indecopy por aprovecharse de las circunstancias de emergencia. Lo que pasa es que hay una serie de mayoristas y eso lo está viendo Indecopy, donde ellos castigan la propiedad de alguna manera y ver quiénes son los que realmente han acaparado este producto. Normalmente hay mucha gente que compra el producto a 180, la vende a 200 y eso ya es caro, pero hay lugares que venden a 245, a 260 el kilo de azúcar. Tú llegas ahorita a Morrope y encuentras el azúcar a 5 soles del kilo y eso me parece una barbaridad. Del mismo modo criticó el incremento de las tarifas de energía eléctrica y de otros servicios. Exhortó al Ministerio Público intervenir e investigar. Han subido los recibos de luz tremendamente. Yo tengo miles de quejas y es importante que ellos saquen un comunicado y nos digan efectivamente por qué razón han subido los recibos de luz a esa barbaridad. Igual a las empresas de agua que tienen problemas de abastecimiento, lugares de corte, que no avisan a la comunidad. Debemos defender a los usuarios y a los consumidores y debemos prever a través de la prefectura y los órganos de control que no exista ni acaparamiento ni aprovechamiento sobre todos los productos de primera necesidad. Actualmente no hay desabastecimiento gracias al ingreso de azúcar del nororiente, aunque con un ligero incremento. Sin embargo, asegura que fiscalizarán para que el precio no sea desmedido.